Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente sesión de Ciencias Sociales. Para los que no me conocen, yo soy Jessica, soy aparte del apoyo logístico de Predictas para el Barrio. Entonces, esperamos que disfruten mucho la charla. El profe de hoy se llama Henry Cañón. Profe, ¿ya se encuentra en la sala? Bueno, Jessica, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Sí, ya estamos listos. Perfecto. Entonces, yo creo que podríamos iniciar. Listo, perfecto. Bueno, pues, muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Henry Cañón. Es un gusto para mí estar acompañándolos hoy en este espacio. Es un espacio bien interesante y bien bonito en el sentido de que podemos intercambiar muchas experiencias. Yo les quiero compartir algo así, pues, como para ir iniciando, pues, de lo que hago, de quién soy. Y, pues, de alguna manera también me gustaría que, de pronto, ahorita, al azar, o yo los voy mencionando también, que me puedan también dar razón de ustedes quiénes son, qué expectativas tienen, qué esperan aprender en este espacio, en estas dos horas. Y, pues, yo quiero, pues, humildemente hacerles también una propuesta de un recorrido por el pensamiento social, así como competencia, que nos va a servir muchísimo para la presentación de la prueba a saber. Entonces, pues, bueno, les comento, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, acá en Bogotá. Tengo una maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Y toda, digamos que mi experiencia ha sido trabajando con niños y con adolescentes, el tema de las ciencias sociales. Y he tenido la oportunidad de dictar en primaria, de dictar en bachillerato, y ha sido una experiencia bien bonita. Les tengo que confesar que yo llevo ya aproximadamente unos cuatro años, que no estoy directamente con estudiantes, sino que ahora mis estudiantes son maestros. Es decir, estoy acompañando en estos momentos un colegio en Bogotá, que se llama Colegio San Benito. Y en ese colegio, pues, trabajo desde la parte ya directiva de la institución. Entonces, trabajamos con un equipo de maestros muy interesante para seguir en este camino de la educación. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, si tienen alguna pregunta igual en el transcurso de la actividad, pues vamos a ir charlando y vamos conversando. La idea es que podamos preguntar y podamos tomar de pronto aquellos apuntes que creamos que son importantes para el ejercicio. ¿Listo? Entonces, pues, bueno, muchos de ustedes quizás están conectando desde su celular. Otros de pronto están conectados desde el computador. Si tienen cámaras, me encantaría poder verlos, poder escucharlos también. Entonces, pues, no tengamos miedo de activar la cámara y si podemos hacerlo de tal manera que uno no se sienta acá solo en este tema de la virtualidad. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, vamos al inicio. Yo quiero romper el hielo un poquito preguntándoles dos cosas. Pues, no a todos. Ok, listo, no hay problema, Alejandra. Te entendemos que de pronto puede haber ruido y demás. Pero, pues, aquellos que de pronto podamos activar ahí el micrófono, pues, bueno, que al menos me digan quién está allá detrás de la pantalla. Entonces, no sé, de pronto, Daniela, Daniela León, que la estoy viendo aquí, que me comentes rápidamente quién eres, dónde vives, dónde estás y, bueno, qué esperas de este espacio. Así muy rápidamente. Ok, Amanda, no te preocupes. No hay lío. Si no tienes micrófono, no hay problema. Buenas tardes. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿de dónde eres y qué esperas de este espacio? Qué pena, me lo fue repetir otra vez, por favor, si se me entrecortó. Tranquila. ¿De dónde eres y qué esperas de este espacio? Pues, yo soy de Piendamo, Cauca. Sí. Y, pues, espero, es como, pues, yo, pues, la verdad, yo soy de las que se estresa muy fácil por todo, entonces, como encontrar, pues, aprender a manejar ese estrés, ¿no? Ok. Todo y todo. Listo, Daniela. Bueno, vamos a manejar ese estrés de tantas cosas que hay por hacer. Bueno, acá también, de hecho, en Preipex Pal Barrio, de hecho, hay algunas charlas que están dirigidas desde el tema emocional. Entonces, me parece muy, muy interesante eso que lo puedas aprovechar también, Daniela. Bienvenida, y bueno, le quiero dar por acá el paso a, darle el paso a Kimberly, por acá está Kimberly Jiménez, Kimberly Jiménez. ¿Cómo estás, Kimberly? Hola, bien. ¿De dónde eres, Kimberly? Soy de Cali. Eres de Cali, listo. ¿Y qué esperas de este espacio de esta tarde? Bueno, la verdad, aprender un poco más, tener más conocimiento. Ok. Listo, aprender. Les quiero, a la tercera persona, que va a ser nuestra última de la presentación, le voy a hacer una pregunta muy especial con la que quiero arrancar el ejercicio. Y es, ¿quién fuiste? No, ¿qué quieres hacer a futuro? ¿Qué deseas hacer? Sino, ¿quién fuiste? Le voy a preguntar aquí, por acá, a Joana. Joana, Joana Puerres. ¿Cómo estás, Joana? Bien, gracias. ¿De dónde eres, Joana? De Pasto Nariño. Ok, de Pasto. Bueno, si yo te preguntara a ti, Joana, ¿quién fuiste? Así, sin más extensión. ¿Tú qué responderías a esa pregunta tan extraña? Fui alguien que tuvo que aprender mucho, como para, a ver, como, tuvo que pasar muchas cosas como para aprender. Ok, excelente, Joana, muchísimas gracias. Eso que dices es muy significativo. Alguien que tuvo que pasar por muchas cosas para aprender. Muchas cosas para aprender. Interesante. Y con esa pregunta, pues, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Me encantaría poder escucharlos a todos, conocerlos, pero, pues, por motivos de tiempo, la presentación ha de ser también muy cortita. Pero, eso que dice Joana, es con lo que quiero arrancar en la tarde de hoy. Y es que, de alguna manera, nosotros como seres humanos, estamos hechos de historias de lo que ha pasado atrás en el tiempo. Nosotros somos el resultado, muchas veces, de lo que muchos sucesos, muchas cosas de la vida y de la sociedad, pues, se gestaron atrás en el tiempo. Y eso es lo que somos ahora. Esa visión de la vida, como decía Joana, muchas veces aprender de lo que pasó y saber que fuimos personas que lucharon, con esa palabra de la lucha, que es importante, como concepto también de las ciencias sociales. Personas que, de alguna manera, hemos vivido ciertas circunstancias y esas circunstancias hacen que hoy en día seamos determinado tipo de personas. Quizás algunos estamos en estos momentos desde una ciudad, quizás de pronto otros estamos desde un municipio, de pronto estamos en el Cauca, en el Valle, o están de pronto en Antioquia o en Bogotá, etc. Pero independientemente de esas cosas, del lugar donde estamos, hay algo que nos une y es que el pasado de cada uno de nosotros se ha organizado de cierta manera y ha influido en la manera en la que somos hoy en día. Con eso vamos a partir la reunión de hoy y es pensar en que hay cosas del pasado y de la sociedad que hacen que, de alguna manera, yo como ser humano, yo como persona, me comporte y esté, digamos, en la posición que estoy hoy en día. Somos y estamos hechos de historias del pasado y esas historias del pasado muchas veces no son, de pronto, historias que les digo yo, en la que no haya discusiones, desacuerdos, sino que la historia en sí es un conjunto de eventos en los que hay luchas, hay contradicciones, situaciones, hay situaciones muy difíciles y también situaciones muy interesantes que llevan a los seres humanos a aprender. Como decía, Giovanna decía algo que me pareció muy interesante, le ha tocado, es una persona que, o fui una persona que le toca aprender muchas cosas, ¿sí? Eso me parece interesante. Entonces, pues bueno, no sé si acá voluntariamente alguien también quiera lanzarse a responder, ¿quién fui? ¿Quién fui en esa situación del pasado? Y si no, pues arrancamos. Lista, entonces, vámonos de una vez con la presentación. Voy a estar muy pendiente entonces acá, ¿sí? De sus comentarios, de sus dudas. No tengan miedo de pronto en preguntar, en alzar la mano. Acá voy a mirar el chat. Acá, ok, acá, listo, estoy mirando acá las participaciones de todos. Muchas gracias, por favor, si se me pasa alguna presentación, pueden levantar su mano y ahí yo los puedo ver y vamos a interactuar. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar, entonces, entrar en materia y retomemos... Retomemos algo bien importante que es lo que arrancamos ahorita y es la presentación de quiénes somos y somos un producto de muchas circunstancias que han pasado en el pasado. Es decir, el yo, como Fabio acá pregunta, y es ese yo que está hoy acá, ¿sí? Resulta que en el pasado, digamos, fueron otras circunstancias, fue otro yo y esos otros yo que existieron en el pasado hacen que hoy yo sea el que sea. Es un juego de palabras, es un poquito enredado, pero a lo que voy es a que, como seres humanos, tenemos que mirar el pasado para aprender de él. Y por eso, de alguna manera, las ciencias sociales y el pensamiento social nos tiene que llevar a entender la sociedad de hoy, ¿sí? A la luz de lo que ha pasado en el pasado. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar, entonces, voy acá, entonces, a presentarles este, pues, digamos que se ha llamado pensamiento social y ustedes dirán, pero este tema tan extraño, porque, pues, todos los, de pronto, en otras clases hemos visto que nos han hablado de derechos humanos, de constitución política de Colombia, de la historia de la violencia en Colombia, de pronto de algunos aspectos internacionales. Pero, ¿qué es esto de pensamiento social? Pues, bien, el pensamiento social no es propiamente un tema, ¿sí? Sino que es una competencia que desarrolla o que plantea el IGRES. Entonces, ya vamos a conocer un poquito de ello más adelante, pero entonces, les voy a presentar cómo vamos a transcurrir en esas dos horitas. Lo primero es, ¿qué es la prueba de sociales y ciudadanas? Sé que pronto ya algunos lo han visto. Yo haré como algunos esbozos, si tienen alguna pregunta, y es la primera vez que de pronto se conectan a las sesiones de Penedifex para el barrio, pues, entonces, pues, lo pueden ustedes ahí volver a preguntar, no hay problema. Y ahí lo vamos repasando. Segundo, pues, los componentes de la prueba, la prueba de ciencias sociales o la prueba de sociales y ciudadanas, que realmente se llama así, es una prueba que tiene o que va a evaluar ciertas competencias, ciertas habilidades que debe tener el estudiante cuando termina grado 11. Y, pues, aquí vamos a identificar las características de cada una de esas competencias, pero específicamente en la de pensamiento social, ¿sí? Porque, pues, este es el, digamos, el gran componente en el que vamos a estar hablando esta tarde, ¿vale? Entonces, como tercer punto de lo que vamos a aprender es que es el pensamiento social. Luego vamos a hablar sobre algunos conceptos históricos y sociales que nos van a permitir, ¿sí? Que nos van a permitir, de alguna manera, entrar en ese diálogo con el pasado, ¿sí? Vamos a analizar básicamente uno o dos conceptos que son claves ahí del histórico social. Y a partir de ese histórico social yo les voy a recomendar algunos conceptos o algunos temas que deben tener en cuenta para la prueba. Si bien acá no vamos a especificar de pronto, no vamos a hacer una explicación propiamente de los temas de las ciencias sociales, si vamos a, digamos, a hacer como un paneo general de la competencia de pensamiento social y tocaremos algunos temas. Bueno, Jesús nos recomienda que si podemos apagar los micrófonos, de pronto los que tengan encendido su micrófono, si lo apagan, apagan en este momento para que de pronto no haya interferencia. Muchas gracias, Jesús, por tu observación. De los que tenemos de pronto allí el micrófono encendido, pues entonces podemos apagarlo para escucharnos mejor. Bueno, en lo siguiente vamos a mirar algunos conceptos espacios culturales, ¿sí? En estos conceptos espacios culturales vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados con la geografía y con la antropología, que son dos ciencias, una ciencia social natural, como la geografía, y la antropología, que es propiamente una ciencia social. Luego vamos a hablar de algunos conceptos político-económicos, ¿sí? Esa relación entre las ciencias políticas y la economía, y pues para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Y finalmente esperamos tener un espacio de análisis de preguntas, yo les voy a compartir algunos enlaces acá por el chat, para que ustedes pues tengan la posibilidad de consultarlos, visitarlos cuando tengan más tiempo, y interactuar con el contenido que está ahí, ¿sí? Entonces, pues, bueno, entonces continuamos. Vamos a tener, entonces, les decía al final, un tiempo de análisis de preguntas, que me parece que es bien importante. Las preguntas que vamos a revisar, pues son preguntas que han sido liberadas por el ICPEX, es decir, que ya las podemos visitar, las podemos revisar, y podemos mirar, digamos, cómo están construidas, para de pronto tomar como algunos análisis que nos pueden servir para responder otras preguntas, o para responder las preguntas que vayan a estar en nuestra prueba en septiembre, ¿no? Es la presentación de la prueba a saber. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar, y quiero arrancar por el tema de la prueba de sociales y ciudadanas. La prueba de sociales y ciudadanas es una prueba, como tal, como ustedes lo están viendo ahí, que evalúa ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ¿sí? Y lo que busca, digamos, evaluar es qué tanto los estudiantes pueden comprender aquello que se llama el mundo social, ¿sí? Qué tanto también pueden analizar una circunstancia, un problema social, qué tanto pueden argumentar frente a una situación problémica, que es que la pregunta pueda plantear, ¿sí? Las posturas que ustedes tengan, ¿sí? Diferenciar de pronto los contextos históricos, los contextos espaciales o geográficos de algún lugar. Entonces, la prueba de sociales y ciudadanas, de alguna manera, lo que pretende es medir, de alguna manera, qué tanto el estudiante comprende eso que se llama sociedad, ¿sí? Eso que se llama mundo social, en el que interactúan una cantidad de fenómenos que se pueden analizar desde la historia del pasado, desde el espacio o lo geográfico, desde las culturas o lo antropológico, desde el poder y las dinámicas de poder en la sociedad, desde las ciencias políticas, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un, digamos que es un, es un conjunto de cosas muy grande que engloba ese concepto del mundo social o de la sociedad. Pero, pues, digamos que es el reto y el desafío, ¿no? Eso es lo que evalúa la prueba de sociales y ciudadanas. Bueno, imagínense lo siguiente, chicos, que ustedes están allá en septiembre y ya van a presentar su prueba. Resulta que la prueba de sociales y ciudadanas está distribuida, ¿sí? En ciertas competencias, básicamente son tres, y hay un porcentaje de preguntas. Esto es importante. Quizás esto ya lo vieron, porque de pronto algún otro maestro ya lo ha explicado anteriormente en este pre-ICPEX, pero es importante recalcarlo, que ustedes van a tener la posibilidad de ser evaluados en ciertas competencias o habilidades en contextos, por decirlo así, y que son tres. Una que es el pensamiento social, otra que es la interpretación y análisis de perspectivas, y la otra que es pensamiento sistémico o pensamiento reflexivo, ¿vale? Las tres. Cada una de esas competencias tiene un porcentaje de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pensamiento social tiene el 30% de las preguntas de toda la prueba de sociales, el 30% son preguntas de pensamiento social. ¿Listo? El 40% son de interpretación y análisis de perspectiva, lo que se llama el multiperspectivismo, diferentes puntos de vista de una situación, y pensamiento reflexivo y sistémico que equivale al 30% de las preguntas. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que ustedes van a tener 50 preguntas de sociales en la prueba, 50. Y de esas 50, ¿sí? 15 preguntas van a ser de el pensamiento social, ¿sí? Pensamiento social. Entonces, acá, nos vamos a mover en esta, digamos, en esta parte, pensamiento social en esta competencia de la prueba, y nos vamos a enfocar en estas dos horitas. ¿Listo? Quiere decir que les van a aparecer 15 preguntas, 15 preguntas nomás, ¿sí? De pensamiento social. Pero esas 50 preguntas de toda la prueba, ¿sí? Van a estar divididas en dos sesiones. Entonces, en la primera sesión, ustedes van a tener posiblemente 25 preguntas, y en la segunda sesión, otras 25 preguntas de sociales. Entonces, hagan cuentas que aproximadamente pueden ustedes responder en una primera sesión, siete preguntas de pensamiento social, y en la siguiente sesión, ocho preguntas de pensamiento social. En conclusión, van a presentar 50 preguntas de la prueba de sociales, y de esas 50 preguntas, 15 son de pensamiento social, que evalúan la competencia de pensamiento social. Porque pensamiento social, vuelvo y repito, no es un tema, sino es una competencia. Pero bueno, entonces ya tendríamos que pasar a ese punto, a entender que es, digamos, una competencia, una competencia de pensamiento social, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. Entonces, vamos a ubicarnos acá. Miren las competencias. El IFEX evalúa competencia de pensamiento social, evalúa competencia de interpretación y análisis de perspectivas, y competencias de pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Listo? Cada una de esas competencias son muy importantes, pero esta es la que nos vamos a enfocar en la sesión de hoy. ¿Listo? Competencia de pensamiento social. ¿Qué evalúa la competencia de pensamiento social? Esto evalúa el uso y apropiación de conceptos de las ciencias sociales. Esa CCSS, ciencias sociales. ¿Listo? Entonces, uso y apropiación. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante debe estar en la capacidad de conocer un concepto propio de las ciencias sociales. Conocer por lo menos su definición y ese concepto cómo se aplica en una situación específica. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, dentro de la competencia de pensamiento social está allí. ¿Listo? Recordemos apagar los micrófonos para que no tengamos ninguna interferencia. Ya si tienen alguna pregunta, levantan su manito ahí por la opción y yo voy a estar pendiente. ¿Vale? Bien. Lo segundo, se evalúan también conocimientos conceptos y principios de la constitución política de Colombia. En esta sesión de hoy no vamos a ver conceptos propios de la constitución política. Sé que ustedes ya los han venido trabajando en estos días y los que no tuvieron la oportunidad de verlos, pues están grabados en YouTube. Ahí en el canal de YouTube de Prefects para el Barrio. Entonces, ahí ustedes lo pueden buscar. pero yo voy a tener también la posibilidad este sábado de hablar algunas cosas de constitución y de los mecanismos, los organismos, perdón, de control del Estado. Entonces, ahí también hablaremos algunas cosas, pero en la sesión de hoy no hablaremos propiamente de constitución. Y mecanismos de participación en el Estado colombiano. son, digamos, ejes temáticos, llamémoslo así, que hacen parte de esa competencia. ¿Vale? Listo. Entonces, eso es lo que se va a mover, digamos, el ejercicio. Hasta aquí, ahora sí, voy a hacer una pequeña pausa. Quiero escucharles si de pronto tienen alguna pregunta de lo que les he dicho sobre las preguntas que les van a hacer, la cantidad de preguntas, las competencias que van a hacer, digamos, como el horizonte para que les puedan a ustedes evaluar en el ICDEX. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta este momento. Si todo está claro, entonces, ahí me levantan ahí la manita, si todo está claro, ahí me dan el like ahí y no hay lío. Vale. Entonces, Alejandra, levantaste la mano, cuéntanos. Alejandra. No, perdón, era para decir que no teníamos todo claro. Ah, ok, vale, perfecto. Listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tranquilos, si tienen alguna, por tonta que parezca la pregunta, no hay problema, levanten tranquilos la mano y la solucionamos. Jessica Lorena, te escuchamos. profe, ¿cabe la posibilidad de que el ICFES en este año para el calendario de las pruebas de ahorita de septiembre haga una sola sesión en vez de dos al igual que el año pasado? Sí hay posibilidad, hay posibilidad, Jessica, sí. Lo que pasa es que estas directrices no las han entregado. Digamos, te comento, al colegio donde yo trabajo no han llegado las directrices aún de la prueba, ¿sí? Entonces, lo que nosotros esperamos es que posiblemente sea en un mismo día, ¿sí? Pero por el tema del distanciamiento social, el tema de la pandemia, ha obligado a los colegios o a las universidades que prestan sus lugares para presentar la prueba de que se presente en dos días, ¿sí? Entonces, es importante. Bueno, Laura acá nos dice, llega, esa información llega el 20 de agosto. Muchas gracias, Laura. Sí, todavía no nos han dado a los colegios las instrucciones, pero próximamente yo creo que ya nos van a dar, puede ser que sea en un día, puede ser que sean dos días, ¿vale? Listo, gracias, Jessica, por tu pregunta. Angie Gómez, ¿tienes alguna pregunta? Pero, ¿se van a realizar dos sesiones o solo una sesión como el año pasado? Ok, lo que te digo, o sea, no nos han dado todavía instrucciones de cómo se va a realizar. Lo que pasa es que tradicionalmente la prueba, la prueba, digamos, de sociales, incluso de otras áreas, no hacen todas las preguntas obviamente en un mismo momento de la prueba, sino que dividen, por ejemplo, en las de sociales se dividen dos sesiones, ¿sí? Cuando estaba, pues obviamente es un solo día, entonces, en la mañana se hacía, digamos, de 8 a 11, se hacían unos temas, unas materias, y luego se hacían después del almuerzo otras, ¿sí? Entonces, pero esta información propiamente la vamos a recibir ahorita, más adelante, Laura nos dice que hacia el 20 de agosto. ¿Listo? Andrea Pérez pregunta, ¿va a ser virtual o va a ser presencial? Pues, yo creo que el esfuerzo de todas las instituciones este año es que los exámenes puedan ser de manera presencial, ¿sí? Presencial. El colegio donde yo trabajo el año pasado, los chicos presentaron su prueba, a pesar de que estamos en pandemia, lo presentaron de manera presencial. Entonces, todas esas directrices pues tenemos que estar muy pendientes ahorita en el mes de agosto que va a salir toda la información porque el examen es en septiembre, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso. Ok, las pruebas TT fueron virtuales, Fabio, sí, pero exactamente fueron, como tú dices ahí, muchas veces ese tema de la virtualidad, algunos como que les conviene, otros no tanto, entonces, se presta para muchas dificultades. Sofía nos dice, yo presenté por primera vez el IFEX el año pasado y lo presenté en una sola sesión, pero en mi opinión es más complicado porque hay menos preguntas y es más fácil sacar menor puntaje. ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos, digamos, en lo establecido como veníamos trabajando de manera presencial y demás, pues que todas las áreas tienen cierto número de preguntas, pero específicamente en el área de ciencias sociales vamos a tener alrededor de 50 preguntas, ¿sí? Y están divididas en sesiones, ¿no? Entonces, vamos a apuntarle, acá pasa algo muy curioso con lo que dice Sofía y es que como son tan poquitas de pronto preguntas de sociales o digamos uno dice poquitas son 50, pero son bastantes, pero hay que jugársela toda, es decir, hay que ser muy consciente de cada pregunta que se haga en la prueba y pues por eso en esta sesión vamos a dar algunas pistas de cómo podemos tomar la pregunta para hacer un adecuado análisis y pues poder hacer un ejercicio bien interesante de eso, o sea, que cuando nos enfrentemos a una pregunta tengamos las herramientas de cómo responderla, eso es lo más importante, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar, entonces ya ahorita continuamos con la solución de algunas de las preguntas, la idea es como no perder el hilo, pero en conclusión vamos a enfocarnos en las preguntas de sociales, ¿sí? Vamos a preguntarnos en, a enfocarnos, perdón, en las preguntas de sociales y específicamente en las de competencia de pensamiento social, ¿listo? Entonces, pues bueno, aquí vamos a continuar con algo que es importante, ustedes vamos a mirar específicamente qué mira el pensamiento social, ¿listo? Entonces, el pensamiento social en esta competencia se evalúa la capacidad para usar conceptos básicos de las ciencias sociales, vamos a analizar algunos fenómenos sociales, algunas problemáticas sociales, los principios básicos de la constitución, la estructura, eso es lo que se evalúa en esta prueba, ¿no? Y el funcionamiento del sistema político en Colombia, eso es clave, ¿no? Lo que está aquí en naranja, lo que les he dado a ustedes ahí en color naranja, es lo clave, ¿no? Conceptos básicos de las ciencias sociales, principios de la constitución y sistema político en Colombia, ¿vale? Mira lo que dice acá Ligfes, este texto es tomado de la página oficial de Ligfes y dice, por un lado el estudiante se enfrenta a diferentes situaciones sociales que deberá analizar a través de conceptos básicos de las ciencias sociales, diferentes situaciones sociales como cuáles, les van a ustedes a preguntar sobre cosas que pasan en un colegio, por ejemplo, eso va a aparecer en la prueba de sociales y ciudadanas, entonces van a, digamos ustedes a encontrar preguntas relacionadas con situaciones en las que hay un grupo de personas en las que tienen una dificultad, un problema, un conflicto, ¿sí? Y que puede ser en el colegio, ¿sí? Entonces en el colegio y el consejo directivo ordenan a los estudiantes que deben tener el cabello largo o corto o bueno, ahí plantean una situación en la que uno debe analizar. Acá hay algo que es importante para que lo tengan bien, bien claro. El ICFEX no evalúa, no les evalúa a ustedes, ustedes qué piensan, qué creen, ¿sí? O qué les gustaría que fuera la respuesta o la solución a un problema, ¿no? El ICFEX no evalúa puntos de vista personal, porque por ejemplo, ante la situación, yo qué sé, de la guerra, del aborto, otros temas, yo puedo estar en contra o no, pero eso es mi punto de vista personal. El ICFEX no evalúa tus puntos de vista personales, ¿sí? El ICFEX evalúa la capacidad que tú tienes de entender un concepto y aplicarlo en una situación específica en la que tú puedas interpretar, argumentar o proponer soluciones, ¿listo? Entonces, eso es clave. Alejandra me pregunta, profe, entonces también es lo que me diga el texto, si hay que mirar muy bien la pregunta y ya ahorita vamos a mirar algunos ejemplos Alejandra, porque la pregunta que haces es bien importante, tenemos que mirar muy bien el contexto, mañana vamos a estar con el profe Vladimir Arisa de 6 a 8 de la noche, es otro profe que va a estar mañana y mañana vamos a analizar el tema de lo espacial, específicamente geografía y territorio, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar propiamente eso, ¿no? Entonces, ténganlo presente, que si tenemos que basarnos en lo que diga el texto, por supuesto, Alejandra, ¿sí? Lo que te diga el texto, ¿sí? Si el texto te está pidiendo un punto de vista peruana desde tal actor, lo tenemos que mirar. Si te está preguntando sobre un concepto en especial, tenemos que responder pensando en el concepto y eso es bien claro, ¿listo? Vale, Valentina, listo, vale, gracias, creo que ese es el corazoncito, no sé, creo que sí. Bueno, listo, vamos a analizar dimensiones históricas, problemas. El IFEX no pregunta conceptos o definiciones puntuales, no las pregunta del todo así directas, ¿sí? No te va a decir qué es un país, qué es, por decirlo, un estado, no, no te va a preguntar eso, sino que te da un contexto, ¿sí? Ya vamos ahorita a mirar los tipos de preguntas, pero hay que tener el contexto y en esos contextos normalmente son problemas, ¿listo? Problemáticas. Giancarlo dice, como el ejemplo que dio el profe Rutberg, que si en el texto aparece que Duque es bueno, entonces Duque es bueno, no es lo que nosotros pensamos acerca de eso, jajaja. Bueno, acá vamos a analizar un poquito qué es lo que la pregunta plantea y cómo posiciona a las personas o los actores que están ahí, cómo los presenta la pregunta, ¿sí? Entonces vamos a mirar y analizar muy bien qué es lo que las preguntas nos están pidiendo. Listo. Laura, bueno, los que tienen el micrófono por ahí encendido para que lo apaguemos, yo voy acá a revisar nuevamente quién tiene el micrófono por ahí encendido para que no nos haga interferencia. ¿Listo? Vale, 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 listo. Creo que vamos bien. Listo. Continuamos. pensamiento social. Miren, dos ejemplos rápidos de cómo el ICFEX los va a evaluar a ustedes. ¿Listo? Cuando el ICFEX diseña la prueba, está pensando en una afirmación lo que el estudiante debe saber, ¿sí? O debe saber hacer. Y una evidencia, la manera en que se da cuenta el ICFEX por medio de esa pregunta que tú sabes o no sabes. Si sabes pensar, si sabes comprender, si sabes proponer, si sabes argumentar o interpretar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren esta afirmación, la número uno. Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación. ¿Listo? Y aquí en evidencia, para evaluar esto, entonces van a ser, van a ver preguntas donde identifican conceptos sociales de economía, política, cultura y geografía. ¿Listo? Si conocen el modelo del Estado social de derecho y su aplicación en Colombia. Si conoce la organización del Estado en nuestro país. Si conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para defender sus derechos, participar, ejercer la democracia. Y, por ejemplo, miren esta otra afirmación. Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales. Es decir, que ustedes sepan localizar en el tiempo y en el espacio algunos eventos históricos del pasado, por ejemplo. Analizar dimensiones históricas de eventos y problemáticas. ¿Sí? Que de pronto lo que le pasó a alguna nación hace 50 años eso esté afectando hoy en día como se ve. ¿Sí? Es decir, jugar, como decíamos al inicio con la presentación de Giovanna, lo que pasó, lo que nos pasó atrás y lo que nos está pasando ahora. Poder hacer ese doble análisis, ¿no? Lo que pasó antes pero lo que está pasando ahora en ese mismo territorio. ¿Sí? O con esos mismos sujetos, con esas mismas personas. ¿Listo? Y relaciona problemáticas o prácticas sociales con características del espacio geográfico. Entonces, vamos a analizar problemas. Vamos a analizar problemas, de hecho, en esta sesión, chicos, porque los conceptos que vamos a ver no son temas, no son temas como, digamos, no vamos a ver propiamente qué es la Revolución Francesa, qué es la Revolución Cubana, qué es un Estado social de derecho. No lo vamos a ver propiamente acá, sino lo que vamos a analizar son problemas porque a ustedes en las preguntas de pensamiento social en sociales, en la prueba de sociales, no les aparecen conceptos qué es la Revolución Francesa. No. Ni les van a aparecer qué es el Estado social de derecho. No. Sino les aparece una situación en la que ustedes deben comprender, sí deben saber qué es el concepto, pero lo deben aplicar en un contexto. ¿Sí? Por eso se llama una competencia de pensamiento social. Entonces, vamos a hablar de conceptos. Yo escogí algunos a mi criterio, conceptos, algunos conceptos que me parecen que pueden ser muy útiles para que ustedes les dé como ese contexto para analizar las preguntas en las que se vayan a enfrentar. ¿Listo? Como muchos de ustedes están en computador, si ustedes quieren ahorita buscar temas específicos de sociales, no hay problema, los buscan. De pronto, si ahorita necesitamos encontrar el significado de tal palabra, tal pregunta, tal concepto, ustedes lo pueden buscar y entre todos vamos haciendo el análisis. ¿Listo? La idea no es que yo diga estas son las preguntas, estas son las respuestas, sino vamos a analizar conceptos que son problemáticos para las ciencias sociales. Listo. Voy a hacer acá un stop y voy a hacer algunas preguntas. Camilo Medina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Camilo? ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? ¿Camilo? Vale, no, no te estoy escuchando, de pronto. Si quieres ahí participar en el chat lo puedes hacer. Vale, te estaba preguntando Camilo, hasta aquí de pronto tienes alguna pregunta de lo que hemos hablado. Vale, no, no te logro escuchar, Camilo, de pronto si puedes escribir por el chat. Mientras tanto vamos con Marli Navas. ¿Me escuchas, Marli? Sí, señor. Vale, Marli, hasta ahora tienes alguna pregunta de lo que he hablado. Profe, pues es que yo acabo de entrar, entré hace como dos minutos. Ah, vale, no te preocupes, Marli, bienvenida. Estamos hablando sobre la competencia de pensamiento social en la que te vas a enfrentar en esa prueba, listo. entonces vamos a hablar un poco de esa competencia, ahorita vamos a hablar propiamente de algunos temas y conceptos que les van a servir a ustedes para esa prueba. O sea, necesitamos es que en esas 15 preguntas que nos van a hacer de pensamiento social nos podamos ubicar muy rápido de acuerdo a lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender. ¿Listo? Listo, Marli, muchas gracias. Entonces, igual ya sabes que ahí está grabada la clase para que puedas ver esta y las anteriores si de pronto no has podido estar en otras. Bueno, vamos a continuar. Listo, vale. Gracias a ti. No sé quién está por acá más, Felipe. ¿Felipe? ¿Felipe? Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas por acá, voy a responder mientras tanto una pregunta de César. Dice, buenas tardes, profe, ¿cuál ejemplo se puede dar del 2.3? Relaciona problemáticas o prácticas sociales con características del espacio geográfico. A ver, te voy a poner, por ejemplo, estas preguntas relacionadas, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene o tuvo el Reino Unido, por ejemplo, en cuanto a su posición geográfica y su influencia en la Segunda Guerra Mundial? O para hacerlo más sencillo, para hacerlo más comprensible, que si a Inglaterra le afectó, o al Reino Unido le afectó el hecho de que sea una isla para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el Reino Unido, entonces, lo ubicamos al norte de Europa, ¿cierto? A diferencia de los otros países que se encuentran dentro de una plataforma continental terrestre allí, unidos todos, el Reino Unido está aparte, es una isla. ¿Será que el hecho de que sea una isla, es decir, que su posición geográfica haya influido de determinada manera en la guerra? Ahora, no importa si es la Segunda Guerra Mundial, puede ser que sea otra guerra, pero ¿será que influye en un estado que sea una isla cuando haya una confrontación entre países o entre naciones? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí? ¿O será que el hecho de que sea isla no influye? O sea, da lo mismo que sea una isla que sea de pronto un país que esté dentro de una plataforma más grande. Sí, influye. ¿Quién habló por ahí? Yo. ¿Quién es yo? La conciencia. La conciencia, bueno, nuestro amigo conciencia. ¿Por qué crees que se influye? Porque, por el territorio marítimo. Ok. ¿Por el territorio marítimo? Ok. ¿Algo más? Por los intereses políticos también y mercantilistas o comerciales. Ok, listo. Vale, listo. Ahí vamos. Vamos ahí como analizando la situación. Ahí dijiste dos conceptos que son importantes. El territorio marítimo, ¿sí? Y el mercantilismo. ¿Listo? Vamos afinando esos conceptos ahorita en el desarrollo para que podamos seguir haciéndolo. Pero hay algo que nos dijo nuestro amigo conciencia que es claro. Y es, claro, el hecho de que sea una isla pues al estar rodeado de solo mar o en medio de un océano hace que sus relaciones con los vecinos sea diferente. Depende, por ejemplo, de una comunicación marítima, ¿sí? de barcos y demás y entonces eventualmente en una guerra les pueden estar atacando la flota marítima y los dejan incomunicados. Los dejan no solamente incomunicados sino sin la posibilidad de alimentarse porque si estás en una isla y queman todos tus barcos, tus buques y dependes de esos barcos y esos buques para, por ejemplo, traer comida a tus habitantes de tu isla, pues obviamente eso va a ser un gran problema, ¿no? Entonces eso influye. Es decir, acá lo que nos pregunta o nos orienta este 2.3 es pensar que hay problemáticas que pueden estar relacionadas con el espacio geográfico, ¿sí? Con el espacio en el que habitan determinadas personas y ahí se pueden dar algunas problemáticas bien importantes. ¿no? Listo, vamos a mirar. Entonces todos dicen, miren, miren que se influye la posición geográfica de un territorio en medio de un conflicto armado, por ejemplo, ¿sí? Y esa fue la historia de cómo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial Alemania ataca al Reino Unido y hace un bloqueo, trata de hacer un cerco, ¿sí? Para que el Reino Unido quede incomunicado. Son estrategias de guerra, ¿no? Se aplicaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero, vuelvo y digo, el IFEX no nos va a preguntar específicamente la fecha de eso, sino la capacidad también de análisis y de cómo utilizo yo ese concepto para analizar una problemática de un contexto específico, ¿vale? Listo, continuamos. Ajá, listo, bueno, ahí hablamos hasta de cercos diplomáticos, muy bien. Bueno, vamos a mirar acá un poquito los conceptos históricos sociales. Carla, ¿me escuchas? Acá vamos, tienen que estar pendientes del micrófono y todo porque vamos a empezar a interactuar un poquito más, ¿listo? Entonces, Carla, ¿me escuchas? Bueno, por acá, entonces, miremos a Marta Blanco. ¿Escuchas? ¿Marta? Bueno, no nos escucha, bueno, vamos a, yo voy a hacer una pregunta acá para todos, entonces. Y es, ¿ustedes conocen las matruzcas? Si no conocen las matruzcas, son unas muñecas rusas, ¿sí? En las que una está dentro de la otra. Entonces, ¿conocen las matruzcas? ¿Has visto estas muñequitas que aparecen acá en la presentación? ¿Las has visto alguna vez o has tenido la oportunidad de conocerlas o de verlas o de jugar con ellas? ¿Conocen las matruzcas? ¿En películas? ¿En películas? Vale, sí. Pues, digamos que es un juguete muy curioso porque, pues, digamos que una muñeca va dentro de la otra, ¿sí? Una va dentro de la otra y la otra dentro de la siguiente, de las más grandes y así sucesivamente. Hay algo que es bien importante analizar en los conceptos históricos que tienen que ver con las matruzcas, ¿sí? Sí, era muy chévere sacarlas y organizarlas y, muy interesante. Pero, mira que algo que está ahí, Alejandra, relacionado con las matruzcas, con lo histórico y con lo social. Y eso es un concepto de un filósofo que hablaba, que le encantaba el tema de la totalidad, ¿sí? Y de la historia, ¿sí? Ese filósofo se llamaba Hegel, o de apellido Hegel. Ahí se los voy a escribir. Y ese filósofo del siglo XIX planteaba un aspecto bien interesante alemán y decía que de alguna manera pareciera que la historia recoge del pasado todas sus experiencias para hacer de esta cuestión del hoy algo mucho más elaborado. Y él decía algo bien interesante, que el Estado, por ejemplo, el Estado como organización política, jurídica, el Estado había sido una de las invenciones humanas más grande, como la muñeca más grande de esa matruzca más grande, que había inventado el hombre porque había sido producto de su razón, ¿sí? Y que gracias a eso, a ese concepto del Estado, pues, estaba dentro de él todas, digamos, esas evoluciones y evoluciones de organizaciones políticas, cuando por allá estábamos en la Edad Antigua y los primeros clanes, las primeras civilizaciones y hasta la última muñeca más grande que es el Estado y específicamente el Estado prusiano, es decir, el Estado donde en ese entonces pues Hegel había nacido, o sea, esta es la invención más grande. ¿A qué voy con los conceptos históricos? Que los conceptos de la historia recogen de alguna manera las problemáticas, tensiones, dificultades de lo que había pasado atrás, décadas o siglos atrás. Entonces, el hoy es como esa muñeca grande, la más grande de todas, pero cuando uno abre el hoy se encuentra que hay cosas que están dentro del hoy, pero que son del pasado, recogen todo ese cúmulo de cosas que están dentro de otras cosas y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, lo que estamos hablando propiamente es que tenemos que entender cada una de estas problemáticas a la luz de lo que pasó inmediatamente antes o lo que pasó hace unas décadas atrás. ¿Listo? ¿Acá qué ciencias sociales intervienen? Primero, la historia. ¿Sí? La historia. Es decir, todos aquellos hechos del pasado que son susceptibles o que pueden ser evaluados, analizados, ¿sí? Y también la sociología también nos habla un poco de cómo funcionan las sociedades, cómo están organizadas, digamos, cómo interactúan unas poblaciones con otras, cómo son sus relaciones, sus intercambios. Eso nos habla un poco la sociología. En términos concretos, un concepto histórico y social tiene que ver con la disciplina de la historia y con cosas también que se relacionan con la sociología. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrar esa relación muy interesante. Vamos a ver un concepto que me parece que es clave para que ustedes lo analicen y es el concepto de revolución. ¿Listo? El concepto de revolución. Entonces, vamos a leer este esquema de la siguiente manera. Tengo entendido que este material pues está compartido no solamente en la grabación sino el PDF de esta presentación para que ustedes lo puedan utilizar en su preparación. ¿Vale? Entonces, arrancamos leyendo esta imagen o esta diapositiva se lee de la siguiente manera. Acá está el concepto central que es revolución. Revolución no es un concepto propio de una ciencia social en específico por decirlo así la historia o la sociología o es un concepto que está allí pero que cualquiera de las ciencias sociales lo puede analizar pero en esos análisis es donde por ejemplo varias ciencias por eso se llama ciencias sociales no se llama prueba de historia en el ICFEX no hay prueba de historia prueba de geografía no hay una prueba de geografía en el ICFEX hay una prueba de sociales ¿por qué? porque hay cosas que pueden ser analizadas desde la historia desde la geografía desde la política ¿sí? en este caso hay un concepto que es muy importante que yo estoy un 70-80% seguro que les va a aparecer en la prueba y es lo que tiene que ver con las revoluciones ¿sí? la revolución entonces leemos el concepto esta diapositiva de la siguiente manera acá está el concepto inicial revolución en el centro y vamos a leer en el sentido de las manecillas de el reloj acá me preguntan ¿dónde puedo conseguir el PDF? no se no se preocupen acá Jessica les está diciendo en el drive que está compartido con ustedes para que puedan descargar no solamente este sino todos los otros materiales de los otros profes que han estado en las clases con ustedes tanto de sociales como de otras áreas ¿listo? bueno entonces ¿qué es la revolución? gracias Jessica mira ahí nos están compartiendo el enlace para que lo puedan revisar y en Facebook también encuentras el link exactamente gracias Lisette listo vale entonces tenemos acá revolución y acá tenemos un concepto ¿sí? acá lo tomamos de este sitio web pero que me parece que es muy funcional ¿qué es la revolución? es un cambio radical en la vía de una sociedad ¿sí? que consiste en derrocar ¿sí? o quitar del poder a un grupo social en el que se encuentra ¿sí? y después de que se hace ese derrocamiento se instala un nuevo una nueva un nuevo sistema político o llega al poder otro grupo poblacional ¿sí? y este concepto de la revolución nos hace pensar en que digamos que las cosas van van siempre hacia adelante ¿no? esa idea de que acá está el pasado aquí está el presente y aquí está el futuro ¿cierto? y que todo va en una línea recta pues esa visión de la historia a veces es no es tan así porque si se dan cuenta hay veces en que llega por ejemplo hay un descontento social un sector de la población se revela puede llegar a derrocar el poder instalarse en el poder pero cuando ya esté en el poder entonces se vuelven de pronto autoritarios se vuelven o le dan la espalda al pueblo y aparece otro grupo que ahora quiere derrocar a ese grupo que ya se había instalado en el poder entonces pareciera que fuera un eterno retorno ¿sí? un concepto muy bonito de un filósofo que se llamaba Federico Nietzsche alemán también que hablaba del eterno retorno de las cosas todo vuelve nuevamente ¿sí? entonces es importante entender que la revolución es un volver a evolucionar y volver es algo que constantemente ocurre ¿sí? no es que se llega a un estado perfecto y ya no vuelve a ocurrir nada más un mundo feliz ya nadie pelea con nadie no sino que constantemente la sociedad tiene contradicciones tiene desacuerdos y cuando la situación es demasiado confrontante puede llegar a una revolución listo Alejandra claro que sí El mundo feliz es un libro de Aldous Huxley sí señora muy bien recomendadísimo también de hecho acá hago un paréntesis por ejemplo pensar en en películas como los juegos del hambre series como por ejemplo Game of Thrones nos hace pensar un poquito en este tema de la revolución porque de alguna manera es como que hay un grupo que ejerce presión al pueblo cierto a un gran número de pobladores es hostil le da la espalda le impone impuestos le quita los recursos y este grupo como que se revela cierto y cuando se revela toma el poder pero cuando llega el poder no se acaba la historia sino que ahí continúa la historia el que se haya visto por ejemplo los juegos del hambre las películas ustedes se dan cuenta por ejemplo que cuando cuando logran la revolución y matan al malo de la película por decirlo así al que había organizado los juegos del hambre y se instaura una nueva líder la protagonista se da cuenta que la que llegó al poder y la y reemplazó tiene como las mismas tendencias como autoritarias como peligrosas y pues no les quiero dañar el final de la película véanla si no la han visto interesante analizarlo desde lo social pero se da cuenta que tanto como el que está en el poder como el que llega ¿sí? pueden tener tendencias muy violentas ¿sí? entonces acá no hablamos de quiénes son los malos y quiénes son los buenos en las ciencias sociales hablamos de cómo están posicionados los actores qué intereses tienen ¿sí? y cómo se relacionan con los demás digamos que no es válido decir este es el bueno este es el malo Alemania fue el malo Inglaterra fue el bueno Cuba es el malo Estados Unidos el bueno o al revés no se trata de decir eso sino analizar pues posiciones eso es muy muy interesante ¿listo? bueno ese es el concepto un cambio radical en la sociedad que conduce al derrocamiento el siguiente aspecto que implica una revolución que el poder pasa de unas manos de una clase ¿sí? que es reaccionaria o sea se resiste a la revolución no quiere la revolución o sea es reaccionario y llega al poder a una clase o sí una clase social llamémoslo progresiva que es la que o la que llega a tomar el poder de un estado o de una nación ¿listo? sí sin spoiler no véanla 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 también estuvo muy de moda hace como unos cinco o seis años todas las todas las películas y los libros que estaban basados en sociedades que eran controladas y en las que se generaban cierta cierta rebelión por ejemplo esta otra película de bueno que es muy parecida a los juegos del hambre bueno ustedes me me recordarán que también es como de una chica ah insurgente insurgente y divergente sí divergente insurgente y bueno creo que esa es la trilogía Fabio Rodríguez nos dice la rebelión en la granja la rebelión en la granja es un libro también hay película pero es un libro muy bonito que escribió un señor que se llama George Orwell en la rebelión de la granja ustedes perfectamente pueden ver cómo ocurre una rebelión de hecho si ustedes se vieron la película pollitos en fuga o pollitos a la carrera como lo tradujeron por allá en España esa película también nos muestra cómo cómo ocurre una revolución pero siempre en la revolución los que uno pensaba que tenían como buenas intenciones resultan no ser tan buenos y eso es lo interesante de la historia que nos lleva a analizar de manera muy objetiva a los actores de un conflicto sin que haya pues como este tema de caer en moralismos moralismos como este es bueno este es malo no sino análisis análisis e interpretación de sucesos vale listo ok muy bien entonces vamos entonces a seguir acá con el tema de la de la revolución tipos de revolución que han existido en la historia revolución científica revolución tecnológica revolución política y revolución económica si revoluciones científicas alguien alguien que quiera por ejemplo abrir su micrófono en este momento y me dice qué revolución le parece que que cambió el mundo de la ciencia yo acá puse una que es que fue pues este personaje que es Copérnico pero de pronto ustedes conocen algo que haya revolucionado por ejemplo las ciencias que se les ocurre Julián profe lo de Galileo con el telescopio puede ser Galileo exactamente Galileo Galileo que fue amenazado por la inquisición cierto porque él había dicho como que uy hay otros planetas por allá en el cielo y la iglesia pues estuvo en contra de él en ese momento y él lo que hizo fue decir no mentiras esto esto todo es pero es como un cuento esto es un cuento y lo firmó para que no para que no lo matara la inquisición en ese entonces siglo si no estoy mal es como el siglo 16 de Galileo bueno muy bien el telescopio otra revolución que me parece que fue por ejemplo si acá César dice el descubrimiento de la penicilina Ashley dice Newton digamos cuando se estudia las fuerzas de la naturaleza los átomos de Born revoluciones de la selección natural o sea Darwin Darwin exactamente la evolución de la especie humana es decir hay cosas que cambian la mentalidad de las personas y rompen la forma de ver el mundo o sea radicalmente no solamente en la ciencia sino que estas revoluciones científicas que llamamos rompen el sistema y no solamente influyen a la ciencia sino influyen a la digamos a la sociedad entera el caso concreto por ejemplo de Copérnico ustedes recuerdan que la revolución copernicana consiste en que pasamos de un modelo donde se nos había dicho que el centro del universo era la tierra ¿sí? es decir geocentrista la tierra es el centro del universo y todo lo demás gira alrededor de la tierra ¿no? y llega Copérnico otro astrónomo y más adelante dice no un momento no es el universo el que está alrededor de la tierra sino que la tierra gira es alrededor del sol y no solamente es el único planeta sino que hay otros planetas entonces cambia completamente la visión de 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 la ciencia pero no solamente de la ciencia sino del mundo ¿sí? una revolución actual en la ciencia podría ser que se descubra inteligencia extraterrestre por ejemplo o sea fuera de la tierra eso generaría un cambio de visión de mundo aunque lo sospechamos pero si se llegase a descubrir en algún momento sería un cambio de visión sobre lo que es el universo y sobre lo que es la misma humanidad cambiaría porque influye en lo político en lo social no solamente en la ciencia miren que el tema de las revoluciones influyen muchas dimensiones digamos que hoy se descubrió un procesador de computador un poquito más rápido de pronto no es propiamente una revolución en el sentido porque afectaría solamente el campo de la tecnología pero quizás si cambiase otros aspectos como lo económico lo político lo social hablaríamos de una revolución de las ciencias la vacuna del COVID cuenta como una revolución científica yo diría que no y por qué no porque resulta que lo que lo que se ha venido o lo que se hizo con la vacuna por ejemplo de COVID fue retomar lo que años y años de ciencia médica sobre las vacunas y los virus venían investigándose y simplemente la vacuna del COVID es una vacuna que se creó aceleradamente pues con base en los conocimientos que se tenían pero no cambió la forma ni de ver el virus ni cambió la forma de ver y entender el mundo de la ciencia propiamente entonces no hablamos propiamente quizás sí de algunos avances avances sí podemos decir que es un avance pero no una revolución una revolución implica un cambio de visión un cambio de paradigma de visión de mundo y eso implica también en no solamente que afecte el campo de la ciencia bueno sí claro descubrir muchas cosas en la ciencia es importante digamos se pueden considerar avances pero miren que muchos de los descubrimientos científicos que revolucionaron el mundo por ejemplo el descubrimiento o el trabajo que se hizo con la inteligencia artificial de hecho la inteligencia artificial es considerada como la cuarta y quinta revolución industrial es decir robots que son capaces de trabajar por sí solos o sea por sí mismos y pueden trabajar incluso para el ser humano autónomamente eso ya está avanzando eso va a cambiar la forma en que nosotros nos entendemos como seres humanos y demás ¿listo? ok sí claro acá con el tema de COVID hay mucho y de la ciencia hay mucho que plantear pero vamos a mirar también algunos aspectos relacionados también con la tecnología las revoluciones industriales las revoluciones industriales y les voy a compartir me dicen si están viendo mi pantalla me dicen si la están viendo están viendo ahí lo que dice primera revolución industrial segunda y tercera sí señor gracias perfecto entonces fíjense esta línea de tiempo de la revolución industrial primera máquina de vapor 1774 la primera revolución industrial esto esto sí se lo tienen que ustedes grabar tienen que ubicarse en finales del siglo XVIII mediados y finales mediados del siglo XVIII 1750 1760 sí miren la primera revolución industrial los seres humanos dejamos de hacer cosas manuales artesanales es decir con las manos y acá empezamos a inventar algunos algunas cosas que nos facilitaron el trabajo la revolución industrial de 1760 aproximadamente se empezó a dar en Inglaterra en Reino Unido ¿listo? en Inglaterra específicamente empezaron a construir las primeras máquinas para de telas de vapor ¿sí? el primer telar mecanizado fue en 1784 ¿sí? exacto gracias Paula para los que quieran ver algo relacionado sobre la industrialización Chaplin acá es excelente en tiempos modernos ¿no? nos explica un poquito ya no tanto del siglo XVIII pero sí nos habla un poquito del siglo XX de cómo los procesos industriales afectaron la vida de las personas ¿no? y Chaplin es muy sabio en su actuación de cómo estar todo el tiempo dándole un martillo apretando una tuerca el cuerpo de los hombres y las mujeres se convierten en instrumentos rutinizados explotados y Chaplin en su genio artístico pues muestra muy bien en esta película tiempos modernos para quienes no la han visto excelente referencia Paula muchas gracias la segunda revolución pues acá está la segunda revolución la segunda revolución industrial que es más o menos desde 1860 a 1900 siglo XX inicio de siglo XX es la revolución de la electricidad y los automóviles acá a los que les gusta el tema de los carros los automóviles se dan cuenta que acá el auge por ejemplo de la marca Ford de los carros estadounidenses Ford es una marca de Estados Unidos que fue algo revolucionario en la industria y es que se empezaron a producir carros en masa muchos carros entonces ahí es clave eso vamos a acelerar un poquito porque nos estamos quedando y me falta mucho por explicar pero entonces vamos acelerando y la tercera revolución industrial que más o menos después de la segunda guerra mundial en los años 60 aparecen los primeros ordenadores aparece el primer controlador programable con los controles remotos y aparece el internet o la internet más bien aparece acá cerca del año 2000 y hace pues todo este tema de la revolución algunos hablan que la cuarta revolución industrial es esta que yo les decía de la inteligencia artificial es decir robots que ya trabajan por sí solos y pueden autoprogramarse antes el humano programaba la máquina ahora las máquinas podrían autoprogramarse y automejorarse entonces entramos en un tema muy interesante que es la inteligencia artificial los riesgos que tiene la inteligencia artificial ahí como Fabio decía terminator las máquinas se rebelan contra los seres humanos como en matrix los que vieron las películas de matrix entonces también hay un poco el tema de las máquinas y los hombres la revolución industrial es un tema que va a aparecer muy seguramente en la prueba entonces tengan en cuenta las revoluciones tengan en cuenta las siguientes revoluciones revolución francesa revolución cubana son normalmente temas la revolución rusa son temas que ustedes pueden ahí revisar que pueden aparecer el tema de la revolución está presente ¿qué conceptos deben tener? acá en amarillito en esta advertencia yo les puse acá ¿qué conceptos? clase social deben conocer ¿qué es una clase social? un sistema político ¿qué es una monarquía? ¿qué es una república? ¿qué es el comunismo? ¿el socialismo? ¿el capitalismo? ¿qué es la burguesía? ¿qué es el proletariado? ¿qué es la industrialización? conceptos que ustedes los deben conocer de pronto no confundirlos tener de pronto un concepto muy funcional para que puedan interpretar bien una pregunta ¿vale? continuamos vamos a acelerar un poquito van a hacer este ejercicio ahí donde están tengan ahí lápiz y papel ¿listo? o esfero listo ordenen las siguientes revoluciones de la más antigua a la más reciente para eso les voy a dar un minuto no se vale mirar internet recuerden que estamos como en entrenamiento entonces un minuto de la más antigua a la más reciente esto nos ayuda a tener como una línea de tiempo mental en la que yo puedo organizar en el tiempo ciertos sucesos del pasado a mí siempre en eso me va mal dice María Fernanda no te preocupes vamos a vamos a ayudarnos entre todos en esta pregunta porque muy seguramente les puede aparecer algo así ordene los siguientes eventos del más antiguo al más reciente les puede pasar bueno vamos a hacer el ejercicio de esta la revolución industrial la primera la revolución rusa la revolución cubana la revolución mexicana la segunda revolución industrial y la revolución francesa ¿listo? creo que ya lo tengo Jessica listo Jessica cuéntanos ¿cómo está el orden? profe pues no sé si lo tengo bien la más antigua sería la revolución mexicana luego la revolución rusa después la revolución cubana luego la primera revolución industrial luego la revolución francesa y por último la segunda revolución industrial ok vale Jessica ¿por qué los organizaste de esa manera? pues algunos por las fechas y otros ya tenían el concepto de cuál fue primero y así sino que me confundí entre la primera revolución industrial si no estiman fue del de 1760 al 1840 sí y está la revolución francesa que fue entre mayo de 1789 y noviembre de 1790 sí ya la segunda está entre 1850 y 1914 entonces entre esas tres me confundí porque las otras sí ya les había el orden perfecto listo pero lo bueno es que a veces el IFEX y ahorita lo vamos a ver una pregunta nos dan las opciones de respuesta entonces nos permite ubicarnos de manera más fácil a veces referenciamos una de la otra pero lo importante es que tengamos como referencias de más para que podamos hacer esos análisis mucho más fácil ¿listo? vale entonces la primera es esta la primera revolución industrial 1760 y se dio en Gran Bretaña acuérdense la primera máquina a vapor el primer telar ya no se teje a mano sino se empieza a tejer por medio de la ayuda de las máquinas las primeras máquinas la segunda es la revolución francesa ¿no? 1789 ¿sí? en París ¿sí? de esto pues hay pueden ustedes buscar en YouTube revolución francesa hay unos videos muy interesantes ustedes buscan revolución francesa en siete en diez minutos y ahí aparecen incluso con con imágenes y gráficos que les facilitan la comprensión a ustedes y es muy chévere verlos la siguiente sería la segunda revolución industrial de 1850 a 1914 la tercera la cuarta perdón es la revolución mexicana la quinta 1917 1917 la revolución rusa y la sexta revolución cubana 1953 ¿listo? entonces primero la revolución industrial luego la revolución francesa ¿no? luego viene la segunda revolución industrial luego viene la revolución mexicana luego viene revolución rusa y por último la cubana ¿listo? eso es importante como para tener la referencia en las fechas y ya si queremos mirar específicamente qué trató cada revolución yo les recomiendo pues en en youtube hay unos enlaces si quieren ahorita se los comparto al final o se los dejo en el pdf no sé si con Jessica ahorita puede dejar también los enlaces pero la idea es que lo puedan revisar bueno vamos con otro concepto vamos a meterle el acelerador porque quiero que vayamos también a las preguntas entonces la guerra eso otro concepto ¿qué es la guerra? es un conflicto entre ejércitos estados o grupos armados por situaciones intereses políticos económicos o de territorio ¿listo? la guerra siempre va a estar presente porque es un conflicto es un concepto de las ciencias sociales que es analizado desde la historia la geografía y demás entonces para que lo tengan presente ¿qué implica? pérdida de vidas humanas destrucción de bienes desestablecimiento de la paz afectación de ecosistemas implica muchas muchas cosas problemáticas para los seres humanos y los seres vivientes de este planeta ¿no? ¿qué influye? las guerras más influyentes la de los Balcanes la primera guerra mundial la segunda guerra la guerra fría el conflicto de Palestina Israel guerra del Golfo Afganistán Siria guerras que han influido mucho en en cómo son hoy los países ¿no? estos que les dejé aquí en resaltados en rojo son como las guerras digámoslo así como más influyentes en la historia contemporánea y de alguna manera pueden salir en la prueba ¿sí? cuando digo pueden salir me refiero a que ustedes deben saber por lo menos qué los causó cómo se desarrollaron y en qué terminó ese rollo ¿sí? por lo menos algo muy general no tan específico pero que sí lo puedan ubicar temporalmente ¿no? eso es importante entonces primera guerra mundial ¿sí? segunda guerra mundial 1939 al 45 y la guerra fría pues del 45 prácticamente hasta el 1991 con la caída del muro de Berlín ¿sí? son temas que se pueden ver se deben ver aparte pero para que los tengan por favor presente porque el concepto de guerra es un concepto que va a aparecer allí en las preguntas ¿no? entonces para que lo podamos revisar ¿qué conceptos? acá en amarillito siempre les voy a dejar acá los conceptos que tienen que ver con este tema de la guerra el colonialismo el imperialismo el fascismo el nacionalsocialismo lo que nos llamamos son los nazis ¿sí? capitalismo y geopolítica conceptos que están relacionados con este tema de las guerras y las preguntas que eventualmente pueden salir en la prueba saber ¿listo? acá en la presentación les dejé una comparación de la primera segunda guerra y guerra fría ¿sí? que son las más comunes y ustedes pueden ver en qué año se dieron qué bloques o qué grupos de naciones se vieron enfrentadas en qué lugar se dio las causas y cómo culminan estas guerras ¿no? para que ustedes los puedan comparar puedan al menos diferenciar los años y ubicarse pues rápidamente temporal y espacialmente ¿listo? también les dejo esta infografía esta infografía de la Universidad del Rosario o esta línea temporal más bien también de los hitos del siglo XX en Colombia por ejemplo en Colombia hemos tenido conflicto armado ¿sí? y este conflicto podemos rastearlo desde 1902 algunos hitos que fueron importantes en el conflicto armado en Colombia en 1928 la masacre de las bananeras en el 33 la creación de la UNIR ¿sí? la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria en 1948 la muerte de Gaitán lo que se llamó el Bogotazo creo que de esto ya un profe tuvo una clase con ustedes y está allí grabada en Preipex para el Barrio el Frente Nacional en el 58 en 1964 la creación de las FARC en 1985 la toma del Palacio en 1989 digamos las muertes masivas o el genocidio de la UP del partido de la Unión Patriótica en 1990 desmovilización del M19 y aquí muy interesante porque lo comparan aquí un poquito con lo que estaba pasando por ejemplo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es una comparación ahí curiosa que hizo la Universidad del Rosario pues de unas investigadoras sociólogas y hicieron esta comparación lo que estaba pasando en Colombia con lo que estaba pasando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS la actual Rusia entonces acá estaba muy interesante ahí se las dejo para que las puedan revisar listo vamos entonces con los conceptos espacioculturales listo entonces vamos a mirar conceptos donde relacionamos la geografía humana y la antropología entonces cuando hablamos de el concepto de población es otro concepto que a ustedes les va a aparecer en las preguntas analizar lo que pasa en una población determinada que pasará en una población si tal cosa o tal otra ¿qué es una población? pues un conjunto de personas que habitan en un espacio común ¿qué implica una población? pues ¿cuántos seres hay? ¿cierto? ¿cómo se relacionan esos seres humanos con el medio ambiente? ¿cómo es su apropiación del espacio? es decir ¿dónde habitan? ¿cómo utilizan los recursos? ¿cómo conviven entre sí en el espacio? ¿cómo se distribuyen en el espacio? ¿sí? y es estudiado pues por la geografía humana por la demografía y por otras ciencias ¿sí? la demografía acá es bien importante porque es una ciencia que nos ayuda junto con la estadística a mirar cómo cambia la población en números en forma si está creciendo si está disminuyendo la población ¿cómo convive esa población en relación con su entorno? etcétera ¿y qué conceptos tienen pues acá que ver? densidad poblacional mortalidad natalidad morbilidad recursos naturales urbanización conceptos que están asociados a este gran concepto de población ¿no? y pues es es importante que ustedes vean por ejemplo esto ¿no? una noticia que ahí les dejo un link la población mundial superará los 8.500 millones en el 2030 o sea en el 2030 seremos si estamos vivos de aquí a allá 8.500 millones más o menos ¿sí? entonces ¿eso qué implica? bueno eso eso implica un cambio en los recursos naturales en la contaminación del planeta ¿sí? tendremos como tal cambios en la natalidad en algunas regiones como Europa la gente ya no está teniendo tantos hijos es decir en unos años esa población en Europa se va a empezar a envejecer no habrá una generación que ayude a sostener económicamente a los más ancianos de la población eso está pasando en Europa propiamente en Latinoamérica sigue creciendo por ejemplo la cantidad de seres humanos la natalidad pero va a llegar un punto en que quizás se empiece a regular entonces ustedes acá pueden ver evolución de la población miren esta gráfica lo voy a ampliar un poquito para que lo puedan ver mejor ¿cómo evoluciona la población? entonces en Asia miren esto ¿sí? como en 1950 había más o menos 1.500 millones y pues por allá por en el 2030 vamos a llegar a casi 5.000 millones en Asia acá vemos en África los que más la evolución de la población ¿sí? y aquí vemos Europa América Latina y Norteamérica y Oceanía que se encuentran acá por debajo de los 1.000 millones ¿sí? entonces estas gráficas nos ayudan a entender cómo se comporta la población en determinados lugares ¿no? y acá también la esperanza de vida al nacer entonces ojo con esto a ustedes les pueden aparecer gráficas en la prueba de ciencias sociales tienen que analizar qué es lo que está en el eje X y qué hay en el eje Y ¿listo? entonces en el eje X acá encontramos las fechas desde 1975 al 85 y aquí pueden estar por ejemplo los años de vida ¿sí? de una de una persona acá yo les puedo hacer una pregunta según la gráfica esperanza de vida al nacer ¿cuál es el continente con menos esperanza de vida? A África B Latinoamérica C Oceanía D Europa ¿sí? una interpretación de gráfica sencilla ¿no? entonces acá según esta gráfica ¿cuál sería el continente con menor esperanza de vida? entonces ahí mírenlo 30 segundos ¿sí? y me dicen ahí por el chat África Latinoamérica Oceanía Europa ¿cuál es el continente con menos esperanza de vida al nacer? ¿cuál creen? 10 segundos según esta gráfica África muy bien Nicolás muy bien César muy bien es el menor miren acá África ¿sí? por debajo de Asia y después viene Latinoamérica ¿ok? bueno entonces bueno acá yo veo que en el chat están muy interesados en el tema del aborto y demás pero acuérdense en la prueba no les van a preguntar usted qué piensa si está de acuerdo o no eso no lo pregunta porque eso es una percepción personal lo que nos ayuda acá es digamos como a pensar según esta gráfica en dónde tendríamos que hacer mayor intervención por ejemplo si llegase un caso de sobrepoblación con qué métodos ¿sí? se podría trabajar el tema de la superpoblación si el problema es de que la población crezca o si el problema es de los recursos ¿ah? acá tenemos que analizar muy bien esas dos cosas el factor económico porque todos los seres humanos tienen pues su derecho a tener su familia y demás pero ahí si lo estamos analizando desde lo económico tiene unas implicaciones ¿no? si lo miramos desde lo cultural otras implicaciones entonces bueno acá le voy a dar la palabra a ver quién está levantando la mano quién está levantando la mano por aquí voy a mirar rápidamente quién está levantando la mano ¿o la bajaron ya? ah no acá la tengo ¿listo? Sofía y Fabio Sofía y Fabio gracias Jessica Sofía Profe yo quería opinar algo sobre ese artículo sí, cuéntame pues es que mirando la fecha decía que fue publicado en 2019 entonces eso quiere decir que según ese artículo pues que la población iba a aumentar lo que yo pienso es que ya con lo de la pandemia pues yo creo que ese hecho de que va a aumentar en 8 millones 500 mil ya no ya no va a pasar ya no hay tanta gente ahora exactamente en la pandemia gracias Sofía factores por ejemplo como enfermedades globales pandemias o incluso eventos como la guerra como el que acabamos de analizar ahorita en la anterior diapositiva la guerra es un factor que determina influye en los estudios demográficos por supuesto ¿sí? cuando hay tantos seres humanos que van a la guerra y mueren allí en la guerra obviamente esto influye ¿no? esto influye también las tendencias culturales el derecho a decidir que la mujer pueda decidir si quiere o no tener hijos uno pensaría que esto es normal pero en algunas comunidades no existe esa posibilidad entonces son cosas que hay que analizar dependiendo nuevamente del contexto gracias por tu participación Sofía Fabio ¿y vas a decir algo? ¿me escuchan? ahí te escucho sí te escuchamos yo tenía una cosa ¿qué pasaría? ¿qué consecuencias traería la disminución de población joven? ¿o qué pasaría si aumentaría la población joven? como ¿qué pasaría si pasaran esos dos factores digamos en el mundo no en otro lado exactamente cuando no hay población joven que es el caso por ejemplo que tenemos actualmente en Europa la población joven de alguna manera representa la posibilidad de trabajar es la fuerza de trabajo que mantiene la economía de una nación del mundo si se disminuye la población joven o la población que puede trabajar la población obviamente con los años pues va a envejecer y lo que pasa ahorita el fenómeno en Europa tenemos gran población que son ya ancianos de tercera personas de tercera edad pero resulta que las personas que son los más jóvenes que deberían trabajar para mantenerlos a ellos en sus pensiones cuando ya no estén trabajando pues ya no va a haber quien trabaje entonces la fuerza productiva de trabajo de una nación se puede ver afectada cuando no hay jóvenes ese es el fenómeno que está viviendo Europa que es el envejecimiento de la población el caso contrario Fabio es por ejemplo si hay demasiados jóvenes si y digamos que hubiese digamos menos ancianos por decirlo así económicamente eso tiene un impacto si mucha fuerza de trabajo y uno dice bueno más jóvenes más trabajo de pronto puede haber mayores dinámicas de la economía pero resulta que también hay que mirar las condiciones en las que viven estos jóvenes si tienen empleo si tienen educación no es lo mismo ser un joven en por decirlo así en América del Norte que en África entonces hay que mirar muy bien en qué región del mundo se está dando ese fenómeno de mayores jóvenes porque no es lo mismo ¿sí? no es lo mismo que haya mayores jóvenes en Estados Unidos que mayores jóvenes en América Latina porque también dependen de otras condiciones como económicas políticas sociales ¿listo? vale vamos a continuar para ver si alcanzamos entonces al tema de de multiculturalismo y lo multicultural y lo plurietnico ¿listo? bien este concepto ya ya pasando ya pasamos el de población ya pasamos el de guerra ya pasamos el de revolución vamos con este cuarto que es la cultura este concepto es analizado mucho por la antropología que es una ciencia social que estudia las culturas de las personas de los seres humanos ¿qué es lo multicultural? son conceptos que se refieren a muchas culturas que coexisten e intercambian saberes entre sí diferentes lenguas tradiciones y culturas en una nación ¿no? entonces acá hablamos cuando hablamos de lo multicultural Colombia es un estado multicultural y plurietnico dice la constitución del 91 ¿eso qué significa? que hay muchas culturas que intercambian saberes y hay muchas lenguas y tradiciones en Colombia ¿qué implica? que hayan diferentes tradiciones y haya riqueza cultural en una nación pero también pueden implicar diferencias o conflictos por territorio ¿sí? eso puede estar muy de la mano implica también que haya convivencia y respeto por las diferencias ¿sí? cuando hay culturas diferentes en una nación la nutren la enriquecen pero a veces la cultura puede implicar ese diferenciamiento o más bien esa diferenciación entre quienes somos nosotros y quienes son los demás y normalmente uno tiene se tiene la la antropología lo llama eso como los los enfoques que miran solamente hacia sí mismos digamos etnocéntricos y dicen nuestra etnia nuestra cultura nuestra llamémoslo así tradición es la correcta y las demás están incorrectas eso es un fenómeno que se llama el etnocentrismo etnocentrismo ¿qué quiere decir? que una cultura considera que porque tienen ciertas costumbres cierta lengua tiene mayor importancia que la del vecino la cultura del vecino de al frente entonces acá se pueden presentar temas y conflictos de intereses de territorio y demás ¿quién estudia lo multicultural y lo plurietnico? pues muchas ciencias pero pues yo menciono acá la antropología las ciencias políticas la sociología que pueden analizar el tema de las múltiples culturas y los conflictos que se pueden dar allí y tiene que ver con estos conceptos identidad cultural tradición nación o estado ¿listo? vale vamos a mirar los conceptos político-económicos puse una casa porque resulta que la palabra economía viene de la palabra griega oikos que significa casa y no como la administración como el orden entonces el orden de la casa como administramos esa casa entonces vamos a mirar acá en lo económico político importante organismos internacionales este es otro concepto que va a aparecer allí chicos en la prueba organismos internacionales ¿qué son? son entidades conformadas por estados grupos de estados que hacen un pacto hacen un tratado y sirve para ser mediadores y de cooperación mutua para mantener la paz la seguridad y demás ¿qué implica? acuerdos o tratados formación de bloques implica a veces que haya también tensiones políticas hay organismos internacionales por ejemplo como el económico el Fondo Monetario el Banco Mundial hay educativos como la UNICEF humanitarios como la Cruz Roja y acá les dejo un enlace para que ustedes puedan ver más adelante puedan ver todo como hay organismos privados y públicos que funcionan como la ONU como ONGs fundaciones internacionales que trabajan digamos para procurar a veces el bienestar del medio ambiente la paz los derechos humanos etcétera etcétera ¿listo? ok bueno grupos conceptos asociados gobierno relaciones internacionales y la ONU tienen que conocer por lo menos los organismos más importantes de la ONU ¿sí? y acá ustedes lo pueden revisar yo les dejo este enlace para que lo puedan ver tipos de organismos internacionales este no es mío es de este sitio web pero lo pueden consultar a nivel público en el ámbito internacional por ejemplo encuentran la ONU y la ONU ¿cómo está organizada? la ONU entonces miren acá un organismo para la cooperación que mantiene la seguridad mundial esto se creó después de la segunda guerra mundial la ONU surge después de la segunda guerra mundial para que teóricamente no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la segunda guerra mundial naciones enfrentadas millones de muertos etcétera organismos principales miren acá la ONU la asamblea general el consejo de seguridad ustedes acá pueden interactuar y pueden abrir todo este mapa que me parece bien interesante y habla acá de los organismos internacionales públicos pero también pues hay unos que son organismos privados ¿no? ustedes pueden acá mirar ONGs ¿sí? entonces ONGs que pueden ser de caridad de servicio ONGs que cooperan para la comunidad ONGs que transforman y mejoran la calidad de vida de las personas etcétera etcétera ¿listo? los organismos internacionales tienen que echarle mucho ojo sobre todo a la ONU a la ONU como organización internacional que vela por la seguridad ¿no? entonces eso es importante ¿listo? bueno y terminamos con este para irnos para las preguntas les voy a dar 10 minutos para que ustedes coloquen lápiz papel puedan analizar vamos a analizar yo creo que en esos 2 minutos 2 preguntas de las 5 les dejo 5 pero vamos a analizar solo 2 para que podamos revisar un poquito este tema bueno el último concepto es el desarrollo ¿no? entonces es un proceso mediante el cual una comunidad progresa económicamente ¿qué implica? la visión de progreso moderno ¿no? este tema de que todos progresamos y entre más ciencia y más máquinas entonces vamos a tener mejor vida pues bueno esto está siendo como analizado pues de fondo ¿no? ¿qué tan cierto hay que progreso sea tener más y más dinero? no sé si eso sea progreso para una nación no sé si progreso sea que una nación acumule y acumule más cosas el concepto de la acumulación de bienes y riquezas como sinónimo de progreso esas ideas de progreso que fueron que nacieron en el siglo XIX principios del siglo XX están siendo poco a poco replanteadas ¿no? se replantea por un desarrollo de pronto más humano como aparece acá el desarrollo humano en el 2000 una idea de desarrollo humano de pensadoras como de pensadores como Martia Amartya Sen que pues promueve el tipo de desarrollo humano desarrollo sostenible ¿sí? este concepto préstenle mucha atención el tema de desarrollo sostenible es un concepto que puede aparecer allí en la prueba y otros tipos de desarrollo ¿no? desarrollo modernizador de los años 50 desarrollo dependentista que fue una crítica a ese desarrollo modernizador en los años 60 del siglo XX lo pueden revisar ¿y qué conceptos están allí? relacionados orden mundial modernización industrialización y desarrollo sostenible conceptos que pueden estar allí relacionados con este tema del desarrollo ¿listo? bueno chicos vamos entonces porque ya se nos está acabando el tiempo vamos a la sección de preguntas ¿listo? entonces lápiz y papel o si quieren ahí en el computador miren no se vale obviamente pues tener digamos abrir muchas pestañas para buscar información porque no la vamos a tener en el en el ICFES en la presentación de la prueba ¿listo? entonces pues bueno vamos a arrancar con este análisis de preguntas vamos con esta pregunta que se parece a la que contestó hace un rato nuestra compañera no recuerdo su nombre pero sobre las revoluciones ¿listo? voy a leer la pregunta y ustedes me van a decir cuál es la respuesta las revoluciones las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase se acompañan de las revueltas y se basan en dos coincidencias cambio estructural por levantamiento de clases y posibilidad de transformación política y social entre las revoluciones más sobresalientes están la revolución mexicana la revolución cubana la revolución nicaragüense o sandinista y la revolución rusa en orden cronológico del más antiguo al más reciente de las revoluciones enunciadas es el orden ¿cuál es? entonces les voy a dar un minuto para que lo piensen y ustedes me dicen cuál es la respuesta Oscar dice que la D dicen que otros dicen que es la B B B la B profe ok entonces primero fue la revolución mexicana o la revolución rusa con eso se resuelve la pregunta de pronto si no conozco las otras revoluciones con esa la mexicana en 1910 porque la rusa fue en 1917 exactamente excelente ¿me recuerdas tu nombre? es que no te puedo ver acá por lo que sé Jessica Jessica listo excelente la revolución mexicana es en 1910 y la rusa en 1917 si sabemos que la mexicana es primero que la rusa pues ya descartamos todas las otras ¿cierto? porque mira acá está la revolución mexicana antes que la rusa en cambio en las otras está primero la rusa que la mexicana entonces nuestra opción correcta es la B ese es el orden correcto listo vamos con la segunda pregunta la crisis económica que se desató en 1929 en Estados Unidos también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y por consiguiente sus importaciones para contrarrestar el efecto de esta crisis los estados latinoamericanos adoptaron medidas como la sustitución de importaciones que consistió en es decir acá te están preguntando por qué es la sustitución de importaciones pero mira el contexto en Estados Unidos en 1929 una crisis ¿sí? entonces afectó a los países latinoamericanos y se redujeron sus exportaciones ¿listo? por consiguiente perdón miren también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y por consiguiente sus importaciones hay una relación entre importar y exportar entonces Latinoamérica necesitaba traer del exterior muchos productos pero con esta crisis de los años 30 algo pasó ¿cuál es la opción correcta? prohibir el ingreso de la clase de productos extranjeros b otorgar total libertad de producción de cambio y consumo c producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior o dejar actuar libremente las leyes de oferta y demanda la opción correcta es ¿cuál es? es la C es la C sustituir es decir empezar a producir los bienes que antes se traían del exterior ¿no? eso es importante ¿listo? entonces eso es bien importante vamos rápidamente que ya se nos está acabando el tiempo voy a pasar esta que es muy larguita y voy a dejar esta que me parece importante esta me parece chévere algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos es decir cobrarle más a los que tienen más eso es lo que promueve algunas tesis del liberalismo ¿listo? y cobrarle menos impuestos a aquellas personas que posean menos cosas ¿sí? ¿cuáles de las siguientes situaciones están de acuerdo con la anterior? a en el país a la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes ¿sí? o sea el promedio es 33% del salario ahí está b en el país b el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA c en el país c el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos y de en el país b el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta analícenlo bien y con esta pregunta terminamos listo vamos a analizar la opción a en el país a la tasa promedio de impuestos es 33% es el 33% del salario de sus habitantes esta opción no puede ser ¿por qué no? porque acá lo que nos está diciendo la opción es que para toda la población a toda la población le cobran el 33% del salario en impuestos o sea para a todos por igual ricos y pobres pero lo que nos está diciendo el enunciado de la pregunta es que a los ricos se les cobre más y a aquellos que tienen menos pues se les cobre menos ¿cierto? menos impuestos estamos hablando del tema de los impuestos ¿vale? entonces la B analicemos la B en el país B el gobierno autoriza aumentar el impuesto no pues si estamos hablando es que a los que tienen menos les cobren menos y la opción B me está diciendo que les suban que van a subir a todos los impuestos el IVA no entonces esta opción no es miremos la C en el país C el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos vuelve y juega si quita los subsidios afecta a los digamos de que los que tienen menos no no tendría sentido en el país de el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta acá hay algo que tienen que tener claro los impuestos de patrimonio y renta es decir que aquellos que tengan bienes y propiedades tienen que pagar más luego los que tienen más bienes y propiedades pues son aquellos que gozan de mejor digamos recursos de su subsistencia entonces la opción correcta sería la D ¿sí? entonces en el país D el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta sería la opción D les dejo otras preguntas dos preguntitas que no alcanzamos a ver yo Andrea me estás preguntando ¿cuándo vuelvo a estar? yo vuelvo a estar mañana de seis a ocho vamos a estar en clase con otro profe una clase entre los dos en clase conjunta profesor Vladimir Arisa que nos va a acompañar mañana vamos a hablar solo de territorio y vamos a hablar de territorio y de territorio y problemas ambientales relacionados con el desarrollo entonces va a estar muy chévere y el sábado de nueve a once de la mañana voy a estar hablando sobre los organismos de control del estado colombiano específicamente ¿listo? entonces un abrazo si tienen preguntas no sé si alguien tenga una pregunta nos queda un minutico un minutico si alguien tiene alguna pregunta ¿todo claro? ok muchas gracias 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 listo chicos un abrazo muchas gracias sí dime 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 un minutico profe ¿me puede aclarar o me podría dar un ejemplo de aumento de patrimonio? sí pues por ejemplo digamos que las propiedades digamos que cuando hablamos de digamos de la relación de la propiedad todos los ciudadanos en un estado tienen la posibilidad tienen la posibilidad de tener cierta cantidad de propiedades y demás entonces estas propiedades al ser ya pues tuyas pueden digamos dar usufructos es decir por ejemplo que tú tengas un apartamento y los rentes y generes cierta ganancia ¿no? de cierta riqueza entonces aquí hablamos de eso es tu patrimonio entonces lo que puede generar riqueza a partir de ese bien que tienes como propiedad ¿listo? bueno muchas gracias a todos nos vemos mañana siguen las clases un abrazo nos vemos de 6 a 8 mañana yo voy a estar y el sábado los vuelvo a acompañar en la mañana que estén muy bien muchas gracias espero compartirles esto esta presentación más los enlaces que les compartí después los subo al drive para que ustedes puedan tener acceso muchas gracias muchas gracias gracias a todos yo deje el link del grupo de telegram si el profe quiere compartir algún material me lo puede enviar y yo lo puedo compartir por ese link así que porfa los que no están ingresen a ese link para que puedan estar enterados de estas notificaciones y de cuando se comparten documentos de este tipo sin embargo cuando se suba el video después de pasar por el proceso de edición el video de esta videollamada se puede poner un link a los documentos que ha utilizado el profe en la clase listo perfecto muchas gracias Jessica entonces qué pena interrumpirlo dime profe es que una compañera iba a hacer otra pregunta después de que yo de que usted terminó de darme la respuesta sí aló aló se te escuchó entrecortado ¿puedes repetir? profe que hay una compañera que también iba a hacer una pregunta solo que ¿vieron? ok y cuál es o qué compañera es no sé no alcancé a ver el nombre no sé si todavía la quiero hacer ah ok bueno si no alcanzaron a hacer la pregunta de pronto mañana si tienen alguna otra duda sobre el tema mañana nos volvemos a ver de 6 a 8 ¿vale? ya la podemos hacer con más tiempo porque ya viene el otro profe que nos va a acompañar entonces pues muchas gracias a todos Jessica muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a todos por estar aquí vale muchas gracias entonces nos vemos gracias